Bueno, vamos a volver hasta Figán, allí está nuestro compañero David, que nos adelantaba que vamos a conocer un animal, intuyo que es una cabra, que estaba a punto de estar en peligro de extinción, de corrida serio peligro de extinción, y han conseguido salvarla. Han conseguido salvarla y no solo eso, ahora es una de las razas que es puntera, podríamos decir, en muchas ganaderías de toda España, y que poco a poco más ganaderos están optando por empezar a criar y a tener esta raza florida. Diana, buenas tardes. Buenas tardes. Justo cogemos el momento en el que estáis ahora mismo sacando la leche de la cabra, de esta manera automatizada, y he visto que la cabra estaba ahora en un momento que le ha apetecido, no ha hecho un solo aspaviento, vamos. Sí, la cabra florida es una cabra muy productora, y al final del día tiene bastante presión y necesita también que le saquen la leche, y ya lo necesita, porque si no la presión produce calor y ya lo agradecen. Hay que decir, comenzábamos al inicio, que esta raza estaba al borde de la extinción, al borde de desaparecer. Esta raza era autóctona del Valle del Guadalquivir y se estacionaba solo allí, pero bueno, con el desarrollo y los programas de mejora genética del Ministerio, en 2012 salió de peligro de extinción y pasó a ser una raza de fomento por el número de cabezas que había aumentado. Los ganaderos confiaban en ella y por su gran versatilidad respecto al medio y su alta producción, pues la gente se ha lanzado a poner explotaciones de cabra florida por todo el territorio peninsular, incluido Portugal. Incluido también Teruel, porque hay una ganadería aquí en Teruel. Efectivamente, desde 2018 tenemos unos nuevos ganaderos y además amigos de la asociación, que están en Castel de Cabra y que ya forman parte de la asociación con Cabradas Floridas. Están muy contentos. ¿Qué propiedades tiene la leche que sacáis de esta cabra? Porque lo habitual es para un determinado tipo de productos o se expande y se ramifica en muchos productos. Bueno, en este caso se ramifica en muchos productos, porque es una cabra que tiene un extracto quesero, que es lo que se utiliza para el queso, pero bastante óptimo y tenemos incluso queserías artesanas en distintos puntos que fabrican el queso, incluso en el mismo entorno donde tienen el rebaño, bueno, en lugares distintos, pero en la misma finca. Y también, por ejemplo, se vende leche para industriales de grandes superficies. Bueno, estamos viendo ahora cómo está ordeñando, claro, esto está automatizado, no hace falta el gesto que estamos habituados a ver para exprimir las mamas, sino que realmente el trabajo ya lo hacen las máquinas, ¿no? Efectivamente, de hecho, hoy día lo que se considera óptimo, obligatorio, según la ley, es que la leche que va para consumo humano sea en un ordeño mecanizado y un ordeño directo. Significa eso que no tenga contacto con otros agentes externos para que no se contaminen y se ensucie y guarde sus propiedades para luego el consumo de las personas. Bueno, fíjate, como parece que son ya amigos íntimos, prácticamente se maneja con bastante sencillidad. Hay que decir que tenéis también aquí una muestra con distintos tipos de cabras, ¿no? Eso es, allí detrás de estas tenemos otras chivitas, hay machos, pequeñitos, jóvenes y hay chivitas más nuevas que todavía no han dado luz, por lo tanto no están en producción, porque es muy costoso tenerlas aquí fuera de su hábitat habitual y entonces, bueno, supone un pelín de estrés, aunque, como ves, es una cabra súper dócil y además muy cariñosa. No sé si a punto de ser doméstica y tenerla en casa, pero hemos visto animales más grandes en casas de ganaderos. Muchísimas gracias, Diana, sobre todo por la labor que habéis hecho de un animal que está al borde de la extinción, como decimos ahora, cada vez a ver más ganaderías, incluso una aquí en Teruel. Bueno, pues, Frigan, que nos sigue sorprendiendo. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, David. Mira, ahora se pone para que la vean, muy bonito.